Buenas tardes. La delegación del Gobierno regresa hoy a La Habana. Aprovecho esta oportunidad para aclarar varias cosas. Lo primero que quiero expresar es el rechazo absoluto de esta delegación al secuestro de los dos policías. Quiero expresar también nuestra solidaridad con la Policía Nacional y con las familias de estos dos hombres. Son verdaderos héroes de la patria. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Un secuestro es un secuestro, no importa quién sea la víctima. Las FARC tendrán que responder por este hecho como por todos los miles de secuestros que han cometido. Pero además, se equivocan radicalmente si piensan que con acciones de este tipo van a obligar al Gobierno a un cese del fuego bilateral. Eso sólo ocurrirá si se firma un acuerdo final de paz, como está previsto en el acuerdo general firmado en agosto. Como el presidente lo dijo desde el comienzo, aquí sólo habrá cese al fuego cuando lleguemos a un acuerdo para terminar el conflicto. Mientras tanto, la orden del presidente a la fuerza pública es seguir persiguiendo a las FARC en todo el territorio nacional, como es precisamente su deber constitucional. Y la orden a esta delegación es seguir trabajando en un acuerdo para terminar, para terminar el conflicto. De ese objetivo no nos vamos a dejar desviar. Eso quiere decir que no vamos a entrar en conversaciones para regularizar el conflicto, como dicen las FARC, que no es otra cosa que su vieja pretensión de institucionalizarlo y prolongarlo indefinidamente. Vamos a La Habana para terminar, repito, terminar el conflicto, que es lo que pactamos. Y si no es así, que nos lo digan de una vez, para no hacerle perder el tiempo al Gobierno y a los colombianos. Repito, no nos vamos a dejar desviar de nuestro objetivo, ni nos vamos a dejar presionar para que hagamos un cese de operaciones. No puedo dejar de mencionar en este contexto a las víctimas del conflicto. El Gobierno insistió en que no era posible llegar a un acuerdo para el fin del conflicto si no había un punto sobre los derechos de las víctimas. Y ese es el quinto punto del acuerdo general. En su momento daremos la discusión, cómo les vamos a responder de la mejor manera a las víctimas del conflicto. Pero quiero decir desde ya lo siguiente. Si las FARC no le ponen la cara a sus víctimas, este proceso no tiene ninguna posibilidad. Y la señal que están mandando con este secuestro es todo lo contrario de lo que deberían estar haciendo. Mientras la comunidad internacional señala que no es por la vía de las armas como se obtienen los cambios y apoyan generalmente las conversaciones, las FARC dan esta respuesta equivocada que atenta contra el proceso. Creemos que hay una oportunidad para la paz, pero no una paz a cualquier costo.